Prepara tus palomitas, pues la huaca novela se puso mejor que el final de La Usurpadora. Aquí me tienen ya. Y es que después de que Shakira habló por primera vez sobre su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, la barranquillera se ha convertido en tendencia internacional, pues ha dicho que ha sido el momento más triste y oscuro de su vida, al igual que ha estado tratando de mantener la calma por sus hijos, ya que usualmente se encuentra rodeada de muchos paparazzis. Esas que voy a darte explicaciones de lo que hago. Y mientras todo este caos envuelve al intérprete de la bicicleta, su expareja y padre de sus hijos contesta de una manera muy tranquila, pues prefiere evitar a toda costa a los medios de comunicación e irse de vacaciones con su nuevo amor de 23 años, Clara Chiamarty. Tras las declaraciones de Shakira, a Gerard se le ha fotografiado en varias ocasiones saliendo a cenar con Clara caminando en la playa o incluso caminando por las calles de Madrid, donde apenas estuvo Shakira grabando su sencillo con Ozuna. Ese maldito bastardo se atrevió a desafiarme y sigue aquí en el pueblo. No cabe duda que la separación de la pareja cada uno la está sobrellevando a como puede, pues Gerard Piqué pareciera que lo que ahorita le interesa es pasar más tiempo con su nueva conquista y dejar claro que con Shakira ya todo acabó. Mientras que la barranquillera en su más reciente entrevista confesó que la música ha sido su mejor aliado para mantenerse con buena energía y que incluso ha agarrado lápiz y papel para escribir nuevas canciones que probablemente sean inspiración por el duro momento que está sobrellevando. ¡He dicho caso cerrado! ¡Qué difícil es el amor! Pero lo bueno es que la guapa cantante supo alejarse en el tiempo indicado para así poder volver a tomar su camino poco a poco en los espectáculos. Pero eso sí, de que le pusieron el cuerno, le pusieron el cuerno. Al menos eso no lo ha negado ni tampoco lo ha aceptado, pero con esa entrevista pareciera que así fueron las cosas. ¿Qué opinas de la respuesta de Piqué ante su separación con Shakira? ¿Será que él igual se está tomando su tiempo para hacer sus declaraciones sobre cómo realmente pasó la separación? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias!